Yo, Luisito, ¿cómo estás, amigo? Jordi, ¿cómo estás, hermano? Gracias por recibirme aquí en tu programa. No, amigo, estoy encantado. De verdad, me significa mucho. Ya tiene como, ¿qué? ¿Cuatro años que hicimos el podcast? ¿Tres años? Fíjate, estoy viendo aquí, Luisito comunica la entrevista, que está buenísima, la tienen que ir a ver. La hicimos en... Madre santa, en 2001, güey. En 2001, estamos... Perdón, en 2001. Bueno, no. Tenía yo nueve añitos. Madre, ¿no? Es que ya sabes que soy malo con los números. 2021, perdón. En el 2021, y estamos a punto de entrar al 2025. Sí, no. O sea, ya casi cuatro años. O sea, eres... O sea, has crecido... Ya cuando te entrevisté, yo ya estaba muy impactado con todo lo que habías hecho. O sea, ¿qué ha pasado en cuatro años en la carrera de Luisito comunica? No manches. Yo creo que en la de todos, ¿no? Nos ha pasado de todo. Me gustaría incluso rehacer esta entrevista, si me lo permites un día. Por supuesto. Creo que estaría bien. No, creo que sería bueno un refrescón. De hecho, eso es lo que he estado haciendo. Fíjate, ¿a quién he refrescado? ¿A quién se la has refrescado? A quien se la he refrescado. A Derbez, a Juan Pazurita, lo acabamos de hacer un refresh, porque ya tenemos tres años de la entrevista. Acabamos de volver a hacer a Omar Chaparro y Luisito comunica, pero por supuesto... De hecho, me encantaría. Fíjate. Fíjate que el fin de semana me acordé mucho de ti. Siempre me acuerdo mucho de ti porque veo todo lo que estás haciendo y me gusta mucho. Se aprecia mucho, Jordi Hermoso. El fin de semana estaba en un OXXO y entonces vi lo de pillofón y me dio mucho gusto. Dije, qué bonería que le vaya también con todos los proyectos que hace y todos los emprendimientos. Y luego, hace como un mes y medio, dos meses, me llegaron tus crocs. Y entonces me llegaron los crocs, me dio mucho gusto. Por supuesto, te taggeé y pusimos en mis cosas. No, sí lo vi, te lo agradezco. Mi hijo se volvió loco con los... Lo quería decir en persona, pero nos vimos en la boda de Ale y ya te vi de lejos y ya no pudimos platicar. Pero mi hijo se volvió loco con tus crocs. Le encantaron y él hacía antes que nada. Me dijo, ¿me los puedo quedar? Y le dije, sí, mi amor, claro. Sí, calzan igual. Sí, de hecho, calzamos igual. ¡Qué suerte! Tiene calza un poquito más grande, pero mi hijo tiene 11 años y le encantó que tenía estos, no sé cómo se llaman. Sí, los jibits, se llaman los muñequitos estos. Exacto, y entonces los vi y me encantaron. Dije, qué chidos están, porque además evidentemente vi el diseño que seguramente estuviste haciendo, checando y supervisando, porque sé que eres muy meticuloso en tus cosas. Meticuloso, exactamente. Y entonces, después de eso, mi hijo ya se los quedó. Y dije, bueno, pues ya me lo chingó, pero muy feliz lo puse. Pero te quería decir, oye, a un niño de 11 años lo enganchó inmediato. Él no sabía que eran tuyos, él no sabía que era un diseño especial, él no sabía nada más que los abrió. Y dijo, guau, me encantan, me los puedo quedar. Le dije, sí. Ese mismo día fuimos a Santa Fe y ese día pasé a la tienda de crocs y me metí a ver tus crocs y a preguntar cuánto costaban. Porque pues cuando te regalan las cosas, no sabes realmente. Claro, no sabes qué pecs. Me di cuenta que estaban muy accesibles, eran como... Pues es lo que cuestan los crocs, creo que 1,400, 1,500. Exacto. Y entonces me metí y le pregunté a la señorita, porque a mí, aunque no somos tan cercanos como deberíamos de ser y como quisiera que seamos, me gusta mucho que le vaya bien a los aprendimientos de la gente que conozco y que admiro. Y le pregunté, ¿cómo van de ventas? Ajá. Y me dijo, van muy bien. Y entonces le conté, le dije, a mí, los acabo de ver y mi hijo se volvió loco. Me dijo, para los chavitos, les van a fascinar también. Me dijo, sí, muchos chavitos se los han llevado a la primera. Y le digo, independientemente que sepan que son de Luisito o no. Ah, órale, eso está bueno. Y me dijo, ay, qué bueno. Porque yo cuando saqué mis libros, yo iba a cada Sanborns a organizar donde estaban. A monitorear. A cada uno, pero donde iba, preguntaba, me gusta como estar cerca. ¿Tú también eres de estar cerca de tus negocios y de tus cosas? No, desde luego. Y siempre, como tú bien dices, preguntarle a la persona que está ahí chambeando es de importancia primordial. Luego aprendes cosas que, vaya, que no te imaginas. Por ejemplo, ayer, justo esto que platicas, ayer fui a hacer rondín de restaurantes. Ajá. A platicar con los trabajadores de los restaurantes y tal, porque, pues, últimamente es curioso saberlo. Ellos saben más de tu propio negocio que tú, ¿no? O sea, la neta. Claro. Y sí, ya me estuvieron diciendo varias fallas y tal, y varias cosas que arreglar. Y dices, no, pues, hay que escuchar, porque justo el vendedor, el que está aquí atendiendo, pues, es el que más sabe, ¿no? De lo que realmente está pasando. Y además, ¿sabes qué? Que el día que platicamos me di cuenta que, pues, tú eres un entrevistador nato. O sea, no es como que, qué padre que se le ocurrió a Luisito empezar a entrevistar a la gente, ¿no? O sea, a ti te gusta conversar con la gente, con quien sea. Con cámaras o sin cámaras. Total. Lo dijiste bien. Creo que así como tú lo cuentas. Es bonito platicar, ¿no? En el día a día y vaya, darte un baño de diferentes realidades. Exacto. Estar sabiendo qué es lo que está pasando ahí afuera. Creo que está bueno. Oye, ahorita te quiero preguntar, evidentemente, del canal, de los nuevos proyectos, de lo que estás haciendo. Porque hay unos, hay unos, este, videos que has hecho, unos contenidos impresionantes que me han encantado. Y que, la verdad, te ultra felicito. Y te quiero preguntar un poco cómo se llega a ellos. Te lo aprecio mucho, te lo aprecio. Pero, quiero platicar de Sonic 3, porque, este, pues, tú has estado, evidentemente, haciendo la voz. Sí, ya, desde la 1. Exacto, desde el 2019, sí. Pero viene la 3, viene con Paramount, bueno, con Paramount siempre he estado, porque es una locura, es un trancaso. Cuéntame, por favor, de Sonic 3, que ya se estrena 25 de diciembre. O sea, es, fíjense, las distribuidoras o las productoras lanzan sus productos más grandes y más fuertes, evidentemente, en dos etapas. O sea, en dos épocas. En verano y en Navidad. Es verdad. Entonces, Sonic 3, otra vez con Luisito Comunica, 25 de diciembre. Platícame de qué va, platícame de todo. Mira, la neta, yo creo que es la peli más chida de Sonic hasta la fecha. Tenemos por primera vez un encuentro épico en la gran pantalla, que es Shadow con Sonic, ¿no? Que vaya, para los que no son tan fans, pues les explico, Shadow es como el archienemigo en esta película, ¿no? Para los que son fans, seguramente llevan esperando este momento mucho, mucho tiempo. Es de verdad muy icónico, incluso le podríamos llamar. Es icónico para los fans de este videojuego, de esta saga. Y sobre todo lo que puedo decir es que con esta peli, nos queda muy claro que van a sacar más y más. O sea, yo creo que este universo de Sonic apenas empieza, ¿eh? Incluso ahí en el estudio me dijeron, mira Luisito, no te jodas en los próximos años porque la vamos a necesitar. O sea, esto va para más y más pelis. Entonces, la verdad es que está muy buena. Yo creo que es la mejor peli de todas, al menos en mi opinión. Y sí, como bien lo dice Jordi, 25 de diciembre ya en todos los cines de México para que vayan a verla. Oye, la gente que de repente hace televisión o radio, en fin, hay muchos medios que son, pues de alguna manera desechables. Y es fuerte decirlo, pero es así. La televisión, por ejemplo, es desechable. O sea, hasta ahora que hay on demand y puedes volver a ver algunas cosas. Pero el cine es eterno. O sea, el cine es historia. El cine es parte de la historia. ¿Qué sentiste la primera vez que hiciste a Sonic? ¿Qué te significa? O sea, darle voz a un personaje tan importante y que tanta gente ve en todo el mundo. Y que mucha gente... El español es el segundo idioma más importante del mundo. O sea, después del inglés, la mayoría del mundo, o el lenguaje que más se habla es el español. Entonces, imagínate lo importante de hacer un personaje de este nivel en español y que seas tú. Sí, la verdad es hermoso. A ver, ojo. Sí, aclaremos que es español para Latam. ¿Sabes? Ya, español de España, pues le habrán puesto el Prisas o no sé. Y pues ya es su propio doblaje, ¿no? Claro, pero es... ¡Hostia! No más, ¿no? Ya voy, veloz. Pero fíjate que el doblaje de España, que digo, les mando un gran saludo y todo, pero no llega como llega el de Latam. Bueno, no, porque... Por más países y además que la gente elige. Sí, irónicamente se habla más español fuera de España, ¿no? Es lo que pasa con... Exacto. Sí, sí, sí. Pero la gente de Rusia, la gente tal, la gente que vive en otros lados y que busca español, no busca el español de España, no el castellano. Sí. Busca el de Latinoamérica. No, es verdad y es como interesante darnos cuenta de esto, de cómo en México está la central del doblaje para prácticamente toda Latam, ¿no? O sea, de aquí, pues se han traducido, yo creo que las caricaturas, programas más vistos, ¿no? Entonces, mira, al principio, la verdad, el gran nervio, también al principio, pues la recepción que tuvieron los fans de Sonic en general a que yo hiciera la voz fue mala. La verdad, o sea, obviamente, ¿no? Pues de la nada se entiende. Te metes a un star talent a ser un personaje que todos quieren desde hace décadas. Ah, dato curioso, Sonic y yo tenemos la misma edad. ¿Cómo crees? Sí, lo aprendí recientemente gracias a una reportera de Cinemex. Vaya dato perturbador, Luisito. De verdad, sí, los dos ya somos unos treintones. Sí, sí, curioso. Pero, ajá, entonces, la primera vez que hice la voz, sí había mucha opinión alrededor de así como de, ay, no, ¿cómo va a ser? Exactamente, tal, tal, alguien que no tiene experiencia, alguien que tal. Pero fue muy bonito ver que a partir de la segunda película, ya los fans pedían la voz de, mi voz, la voz de Luisito para el personaje, ¿no? Incluso luego a mí me llegaron, pero una cantidad innumerable de mensajes cuando sacaron una serie en Paramount Plus de Sonic. Por cierto, muy buena, ¿eh? O sea, personalmente yo creo que es brutal, es excelente, tal. Para esta serie yo no fui invitado como la voz de Sonic. Y guau, la cantidad de mensajes que recibía de, no, Luisito, tienes que hablar con él, tienes que... Y de verdad, yo veía en las redes sociales la opinión de, híjoles, ya me había acostumbrado yo a la voz de Luisito. Y entonces no sé realmente qué factores intervinieron, pero ya para la 3 me volvieron a invitar, me dijeron, Luisito, ¿te gustaría hacerlo? Y yo dije, no, pues obviamente sí. Sí, es que ya eres tu Sonic. A mí me encanta, a mí me... la verdad le ha agarrado pasión, le ha agarrado mucho gusto. Y también los fans en la calle mucho me lo dicen, o sea, me lo dicen mucho, sobre todo mamás de niños chiquitos me lo dicen mucho. Y se siente muy bonito. ¿Sabes qué está muy chido? Es que siempre que uno hace un papel, el star talent es aquellos, aquellas personas que son conocidas, que son celebridades, pero que no se dedican al doblaje profesionalmente. Entonces de repente ponen a una persona como Omar Chaparro, como en tu caso, como a ver otros que en paz descanse, en fin, hacer un cierto papel. Entonces normalmente la gente es como, ¿por qué no lo va a hacer alguien que hace doblaje? Que hace doblaje. Pero si haces bien el doblaje, si lo haces bien, la gente se empieza a enamorar, dicen, oye, lo hizo muy bien. Y entonces empiezan a identificar tu voz con la voz del personaje, como puede haber sido Derbez con el burro. Entonces ya después dicen, es que no quiero que el burro sea nadie más. De hecho, por ejemplo, hay películas como, por ejemplo, Shrek, que la gente prefiere verlas en español que verlas inclusive en inglés, cuando también hay mucha gente muy profesional. Y eso es lo que creo que te ha pasado a ti con Sonic. O sea, al principio siempre es normal que la gente diga, pero ¿por qué él? Porque siempre van a buscar que sea la voz posiblemente oficial en Estados Unidos. Ah, la del videojuego de los noventas o no sea. O sea, es normal, es algo natural. Pero después la gente dice, lo hizo bien. Y después lo hizo bien y es ahora ya me enamoré. Y después ya siento la piel de este personaje con la voz de Luisito en este caso. Entonces qué chingada que ahorita en la tercera la gente es como, es obvio. O sea, Luisito comunica, es Sonic. Sí, y la verdad es muy lindo. Estoy agradecidísimo con los fans de Sonic que me han recibido muy bien, con mis seguidores que también han recibido esto muy bien. Y me encanta esta dinámica en la cabina que se hace con el director, con los asistentes, con todo. De que pasa mucho, es una magia en tiempo real. O sea, que en tiempo real vamos incluso decidiendo diálogos. O sea, porque de repente te mandan la traducción literal, ¿no? De cómo queda de inglés a español. Y dices, híjole, como que este chiste no hizo sentido. Como que igual era una cosa doble sentido que no se tradujo bien. Igual era una referencia muy local estadounidense o qué sé yo. Entonces el tropicalizar estos chistes y tener esta libertad de hacerlo con el equipo es bonito, la verdad. Es algo que aprecio y que valoro. Está padre. Oigan, estoy transmitiendo en TikTok, en TikTok Live para la gente que quiera ver a Luisito y también mandarle preguntas. ¿Qué es Jordi Rosado Oficial? Sí, ¿verdad? Jordi Rosado, pero con dos O, ¿no? Ya me hice bolas. O sea, te apañaron tu... Jordi Rosado O, perdón, no. Es que es Jordi Rosado y luego otra O de Oficial, perdón. Ya, ya, Oficial, ya, ya, ya. Exactamente, Jordi Rosado O. Es que es un problema lo de los usernames, ¿no? Sí, sí, sí. De repente te lo ganan y ya te quedaste sin tu nombre. Te lo ganan. ¿Tú eres de TikTok también o no? Sí, claro, yo, pues sí, tienes tanto a las redes. Yo, fíjate, sí tuve la suerte de hace años que me creé mi cuenta desde Musical.ly. Ajá. Pues sí, me puse Luisito Comunica. Ok. Pero creo que era Luisito Comunica A y luego me ayudaron ellos a quitarle una A. Sí, algo así pasó. Una persona tan visionaria en redes como ha sido tú, ¿qué crees que debemos hoy estar pendientes? Porque yo siempre les he dicho a mi colegio, me dicen, oye, ¿cómo le hiciste para tener, no sé, en mi caso, fue muy bien en un principio con Twitter, ¿no? Dicen, ¿cómo hiciste para tener tantos followers en Twitter? Y les dije dos cosas. Cuando vi Twitter y vi que era bueno, dije, en ch... metí rápido, así fui de los primeros y luego empecé a hacer lo que a mí me parecía buen contenido. Y así crecí mucho. Entonces yo siempre les digo, estén pendientes de lo que viene, porque si lo que viene crees que es bueno, como en su momento fue Threads hace poquitito, este, que pues bueno, no, aunque lo seguimos teniendo, todavía no ha explotado. Yo la verdad nunca lo abro, ¿eh? Si no... ¿Cuál sería, ahora que digas, híjoles, yo te pondría atención en tal o en cuál red social para la gente? Mira, más que una red social en particular, porque ahorita he notado que en los más chavillos, las que se están poniendo de moda son estas redes que sí, Be Real y cosas similares, que no sé, ¿ubicas la dinámica de Be Real? No, no, no la conozco. Está rara, ¿eh? Y a ver que la audiencia nos comente también qué opinan. O sea, es una red que como bien lo dice su nombre, Be Real, ser real, te invita a que seas real. Entonces, a diferencia de todas las redes que puedes publicar cuando quieras, o sea, que tú puedes grabar un video ahorita y lo subes en dos días y dices, ay, aquí estoy con Jordi, ¿sabes? Ahí es indispensable que sí sea el momento y te da solamente cinco minutos para que puedas publicar. O sea, te llega una notificación y te dice, time to be real, así, hora de ser verdadero, tal. Y pues no importa si estás con lo que sea. O sea, tienes que publicar en ese momento. Ah, está chido. Cosa que, a ver, sí está chido, pero creo que está un poco rarón, ¿no? Bueno, para nosotros está un poco peligroso. Está rarón, creo yo. Te agarran en un viaje acá muy loco o como haces tú. Exactamente, ajá. Entonces, sí, entonces, más allá de las nuevas redes y tal, que no he visto una que me llame la atención. Oye, pero qué miedo con Richo Farrell, ¿no? Exactamente. Imagínate, ¿sí? Be so real. Be very real. Le tocó ser muy real. Se lo tomó literal. Pero sí, o sea, más allá de qué redes usar y tal, yo siempre el consejo que doy a la gente que quiere crear contenido y tal, es un consejo que de hecho a mí me dio algún ejecutivo de videocine hace tiempo, que digo, pues ellos mejor que nadie saben del negocio, es crear catálogo. O sea, crear catálogo, tener, por ejemplo, en mi caso, que es yo, pues mi fuerte es YouTube, tener muchos videos de YouTube de los cuales yo pueda recibir un beneficio en el futuro. Entonces, yo a los nuevos creadores que se están enfocando sobre todo en formato vertical, ¿sabes? Formato parado. Yo les digo, enfócate en hacer un catálogo y un catálogo que te pueda servir. Por más que esté de moda en TikTok, la canción de Karol G o de Taylor Swift o lo que sea. Bro, esa canción es de una disquera. Y si tu video super viral, tu video flagship, ¿no? Que tuvo 100 millones de visitas y eres tú haciendo un, no sé, un sketch de comedia o lo que sea, tiene de fondo esa canción, el día que la disquera quiera eliminar esa canción de la plataforma, chao, güey. O sea, tus 100 millones de visitas, adiós, se la pelaron. Vas a quedar tú así, mudo. Entonces, yo siempre digo, por más que quieras treparte a las tendencias y tal, 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 trata de usar música original. Trata de usar contenido que puedas tú monetizar, que te vaya a servir a largo plazo, ¿no? Y últimamente yo sí insisto mucho en irse al formato largo, que pues es el que más puedes tú monetizar por tu lado, ¿no? Porque yo veo mucho con los influencers nuevos que viven 100% de las marcas y pues qué bonito, ¿no? A todos nos encantan las marcas y qué chido. Pero pues cuando pasa tu hype, las marcas, adiós, o sea, se van o de repente hay un mes que no hay marcas y tal. Entonces, creo que crear catálogo y tener tú tu propia retención de público es lo más importante que hay. Perfecto. Ahorita en TikTok estamos teniendo ya casi 1,500 personas que están viendo y que están preguntando. Ya ahorita en vivo. Ya ahorita en vivo. Saludos a la banda. Luisito Comunica, en YouTube, en tu canal tienes ahorita 43.6 millones de suscriptores. Es una locura. Y el otro día dijiste algo que me pareció interesantísimo. No sé si lo vi en tus redes o donde lo vi que dijiste. A ver, porque una de las cosas que a mí más me gusta, hay muchas cosas que me gustan que siento que haces muy chido, pero una de ellas es que siempre hablas con la neta. O sea, siento que siempre dices la verdad y eso, pues es el nivel de credibilidad. Yo creo que hoy es como el mayor valor agregado que puede tener un comunicador porque la mayoría no lo tiene. Entre tantas marcas, tanto dinero, tantas cosas que hay. Entonces dijiste algo que me dijiste. Yo hoy en día ya la gente, aunque yo tenga 43.6 millones, 44 millones de seguidores, no todo el mundo está esperando a ver mi video porque yo, pues evidentemente empecé hace 10 años. Entonces yo ahora tengo que subir un video que llame mucho la atención o que sea algo muy importante porque ya no está todo el mundo viéndome. Me pasa exactamente lo mismo en las entrevistas. Yo empecé hace cuatro años con las entrevistas, el canal, las entrevistas hace un año. Todo el mundo estaba comentando de ir a ser lunes, hoy no. Entonces hoy me tengo que esforzar un chico más para que la entrevista sea lo suficientemente buena. Es otro tipo de hype. No, por ejemplo, este fin de semana hice la reunión, la semana pasada hice la reunión de Amarte Duele. Nunca nadie había juntado a los de la película. Ay, ¿cómo crees? Ay, eso estuvo valioso. Está chido. Y esta semana hice la reunión de otro rollo que no nos habíamos juntado. O sea, ¿ya se subió o todavía no? Ya se subió. Ay, guau. Voy a echármela, voy a echármela. Pero es con base en mucho en lo que tú mismo dices. Es como tenemos los que ya llevamos un rato en las redes que hacer cosas nuevas porque hay nueva gente que está llamando. Inclusive las plataformas están apoyando a los nuevos talentos porque quieren hacer nuevos negocios. Es verdad. Nosotros ya somos un negocio para ellos. Exactamente. Entonces, cuéntame por favor cómo es ahora encontrar contenido porque yo veo una tras otra cosa que digo, ¿qué? ¿Cómo se me ocurrió esto a Luisito? Pues mira, la verdad es que en mi rubro, en mi género de contenido, tengo un poquito la facilidad de que mi contenido es viajar por el mundo. Es documentar cosas y pues vaya, el mundo es tan extenso que nunca se van a acabar los temas para grabar. Pero yo creo que el talento, si así podemos llamarle, el chiste, el truco, es encontrar cosas que sean muy llamativas tanto en título, tanto en la miniaturita, tanto en el contenido. ¿Qué tan largo puede ser un video? ¿Vale la pena para un video largo? ¿Vale la pena solamente para un video corto, no? Y pues estar buscando todo este tipo de cosas, de igual manera yo diría agarrar inspiración de donde sea, ¿sabes? De todos lados, de conversaciones, de otros contenidos que has visto en internet, de otros documentales que has visto, etcétera, etcétera. Pues es una constante inspiración, ¿no? Y en mi caso es eso, como mantenerlo siempre a un punto en que la gente diga, órale, ¿cómo logró ir hasta allá? O cómo logró meterse hasta allá, pero hacerlo de una manera muy digerible, muy entendible, ¿sabes? Sí. No sé, por darte un ejemplo, que cómo entró Luisito a la cárcel del Salvador, que no sé qué. Pues quién sabe cómo lo hizo, pero ahí estaba él siendo Luisito. O sea, en ningún momento se sintió que se rompió el formato, tal, 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 ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que es eso, como hacer cosas increíbles de una manera muy creíble, o sea, muy aterrizable. Muy digerible. Muy digerible, exactamente. Oye, ¿cómo entraste a la cárcel del Salvador? Yo, por ejemplo, ese es uno de los que más me han llamado la atención. Bueno, muchos me llaman la atención. El del lugar más solo y triste del mundo. Sí. Porque tienes videos con 40, 50, 60 millones de views, que es una locura. Y que son documentos, que no solamente es para pasarla bien un rato. Sí. La verdad, eso, fíjate que es, yo creo que de las cosas que más me enorgullecen, digamos, yo creo, que pues la verdad hay muchos youtubers que tienen un buen de visitas, ¿sabes? Pero que yo sé por hecho que pues no hay tanto, ¿cómo decirlo? O sea, en unos años no te van a presumir esos videos de la misma manera, ¿sabes? Y en mi caso creo que igual, como me he hecho más viejo y tal, le ha agarrado valor a hacer videos bien chingones. O sea, obviamente he hecho muchísimos videos de super oso, pues como debe de ser, como todo el mundo en las redes. Pero creo que de un tiempito para acá trato de hacer videos que de verdad me enorgullezcan. Y que sin importar qué circunstancia yo voy a decir, sí, yo hice este video y lo hice tal. Porque como tú bien dices, queda para la posteridad. Y también me doy cuenta, y ahí es donde uno asume una responsabilidad que igual y no le tocaba. Y que como todos me equivoco y tal. Pero en el que como ya te vuelves en un referente como de los viajes y tal. Ya te agarran muchos de referencia para información personal, para hacer tareas, para hacer presentaciones. Y yo así como de, ay güey. O sea, ahorita sí tengo que investigar mejor mi información, ¿sabes? ¿Dónde investigaron la tarea? Bueno, esto es de Freud, esto es de Nietzsche y esto es de Luisito Comunica. Exactamente. Sí, el niño diciendo mal su tarea porque yo lo dije mal en mi video, imagínate. Entonces como que me he dado esta responsabilidad que igual y no me tocaba de investigar mejor. Eso te quería preguntar, por ejemplo, en este video en específico de El Salvador, yo te quería preguntar dos cosas. ¿Cómo lograste entrar? Y la segunda, me llama mucho la atención, ¿cómo es la estructura de cómo lo haces? Porque yo, por ejemplo, veía como ya entras y parece que entras por primera vez, pero ya sabes la información. Entonces, miren, aquí están haciendo esto tal, aquí están sentados en el piso porque ya comieron, pero lo sentaron. ¿Por qué esto? Pero tal. Entonces, yo digo, ¿cómo? Entra primero, le dan un recorrido, él se lo aprende. Porque además tú te haces muchos datos muy bien investigados, o sea, no es una improvisación. Y eso es lo que me parece que por eso también te sigue yendo tan bien en todo. Gracias. Porque lo haces muy bien. Entonces, digo, ¿cómo lo hace? Lo investiga, luego se lo explican y luego lo graba. ¿Cómo fue? Justo, justamente así como lo dices, o sea, como funciona en la mayoría de las ocasiones, es que justamente yo pido que se me dé un rondín antes, como una vueltita, como para más o menos saber qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a platicar. En base a eso corroboro información que yo ya tenía leída, recopilo nueva información y pues vámonos ahora sí de corrido. La verdad es que tengo, pues tengo buena retención de información, la verdad, al menos al momento ya igual. ¿Con números y todo? Sí, o sea, como que se me da eso. O sea, igual y me pasa mucho que si me preguntas ahorita de un video que hice hace tres años, igual y me voy a colar de lo básico nomás. Pero al momento sí tengo esta cosa de, ¿sabes? De retenerlo y tal. Esto en situaciones en las que se puede hacer esto y también cuando son temas como extremadamente delicados, como en este caso de la... Pero en otras cosas de más improvisación, de plano sí es irle dando, ¿no? Y también saber que hay un valor en el hecho de no todo tiene que narrarse al momento. De repente puedes fakear y meter una voz que grabaste después, de repente puedes tal. Nada más lo grabas como en diferentes, como en similares circunstancias para que se escuche más o menos igual la voz. Y pues eso, yo creo que ese es el método de trabajo. Y también es parte de lo bonito para que se vea natural, ¿sabes? Porque creo que es lo que hace que la gente quiera verlo. Como que lo que marca la diferencia, al menos en mi opinión, es que a diferencia de ver las noticias, que estás viendo a alguien con un fondo bien cuidadito y una toma y alguien diciendo acción con una claqueta y un micrófono grandísimo con un anuncio así, ¿sabes? Aquí estás viendo a un güey normalito con un microfonito de 500 pesos, ¿sabes? Acá, ta, 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 improvisando como siendo más natural. Y creo que eso es lo que hace que la gente quiera verlo. Como que se siente más real. Oye, pues felicidades, amigo. Me da mucho gusto. Tengo miles de preguntas más, pero bueno, las haremos en YouTube. Exacto. Para poder platicar. No, no, por favor, invítame. Yo jalo, ¿eh? De verdad, te lo digo ahorita en frente de la audiencia. Hagamos. Me gustaría. Claro, no, porque además ha habido muchas cosas nuevas, ¿no? Sí, para refrescarlo y he madurado bastante como persona. O sea, me imagino tú también. Todos estamos cambiando constantemente y me encantaría, me encantaría. Está chidísimo. Y nada más, entonces, para terminar, dos cosas más. Uno, ¿cuáles serían para toda la gente que hemos visto el canal de El Visito Comunica? Los nuevos tres videos que quizás si últimamente no te has asomado, que tienes que ver. Tres videos que tienes que ver. Y bueno, y nada más terminamos ahorita con lo de Sonic para decirles muy bien de cuándo se arranca y cuándo todo. Pero tres videos que tienes que ver para la gente que igual dice, ay, hace seis meses que no veo un video de El Visito y quiero verlos. Sí, no, pasa, claro, sí, sí. Pues mira, yo diría entre aventuras que llamaron la atención en este año, tenemos ahorita que estoy subiendo la aventura por Alaska. Ajá. Yo nunca había ido para ese territorio y qué único, la verdad. O sea, recomiendo mucho. El estilo de vida ahí está muy, se documentó muy bien. Recomendaría que se echen los videos de Nigeria que hicimos este año. Ajá. Ahí fuimos a convivir con los hombres viena. Ahí subimos de los hombres viena. Sí, sí, sí. No, no está. Eso lo quiero ver. No, está heavy, ¿eh? Está heavy, está heavy. Y que se metan a ver cuáles otros buenos he tenido este año. Eso es joder. Estás haciendo una broma con un cuchillo. Ese es en Nigeria. Sí, es cierto. Ah, qué. Oh, ese clip se hizo bien viral. Fíjate hasta. Sí, sí, sí. Medios así en árabe, en turco, lo estaban replicando. Muy llamativo. Y pues en general que se den una vueltita por el canal, creo que este año. Ha sido el año que mejores videos he tenido. De verdad, o sea. Qué chido. Por muchos aspectos, como que dejé de hacer un montón de videos. Porque yo antes era de, o sea, religioso, tres videos mínimo por semana. Cuatro, cinco, seis. Y ahorita le bajé a la cantidad para meterle más a la calidad. ¿Cuántos están subiendo ahorita? Ahorita estoy subiendo dos. Hay veces que nada más uno. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí bajó la cantidad. Bajaron las views, sin duda. Pero creo que es contenido más bonito. Es contenido que individualmente está teniendo más impacto. Y me gusta. ¿No has pensado meter uno a concursar en festivales? Fíjate que creo que ese es otro mundito. ¿Sabes? Es otro rollo. Lo que sí me da curiosidad algún día es meter, porque veo que no es para nada difícil. O sea, meter un contenido a concursar para un Emmy. O sea, veo que de verdad, mucha gente se gana Emmys y cuando te metes te das cuenta que realmente es una... Perdón que lo diga así, pero es una pequeña m***ta. O sea, tienes que meter pauta y todo. Es como los recordguines. Los recordguines no son gratis, ¿sabes? Hay que hacer lobbying, hay que estar ahí. Sí, sí, sí. O sea, es una m***ta. Entonces, por mero currículum, ¿sabes? Y para tener una probadita de ese mundito, un Emmy, fíjate, me ha llamado la atención. Pues sería algo muy importante. Mira, yo tuve la oportunidad de ir este año y sí hay un contenido impresionante de todo el mundo. Sí, tienes razón, tienes que estar presente. Hay mucho lobbying. Claro. Es como los premios Oscar. Tienes que estar, pero también sí premian cosas realmente muy buenas. No, no, claro. De que premian cosas buenísimas, sí, pero... Y sí creo que tu material está perfecto para poder hacer. Exactamente. Te lo agradezco. Sí, porque yo lo mismo veo. Veo que se ganan Emmys y veo el contenido y digo, ok, es muy buen contenido, pero... Sí, pero... No le pide mucho a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces... Estoy seguro que lo podrás hacer. Algún día vamos a estar inmiscuyéndonos, averiguando de qué se trata todo eso. Padrísimo. Y bueno, y no se pierdan Sonic 3, la película... Lo más importante. ...el 25 de diciembre, ¿verdad? O sea, Navidad. Navidad. En plena Navidad, cuando están haciendo El Niño Dios, ahí está estrenando Sonic en todos los cines de México. Entonces, sí, cáiganle a verla. De verdad, es una película para toda la familia. A pesar de que es una caricatura, yo no diría que es una película necesariamente de niños. La pueden ver niños, la pueden ver todas las edades, pero creo que hasta viejitos como tú y yo podemos verla y nos encanta y nos fascina. Entonces, a partir del 25 de diciembre... Entonces, igual para adultos. Bueno, es que todas las películas hoy animadas son también para adultos, ¿no? A menos que vayas a ver las pistas de Blue, la revolución, ¿sabes? Que ahora que tengas hijos, ¿vas a tener hijos o no? Yo creo que sí. Las pistas de Blue las vas a amar. Va a ser mi Bananas en pijamas, voy a ver diario. Oye, pero sí, exacto. Es que hoy todas las películas que son animadas son para que las podamos disfrutar adolescentes, adultos. No todas, pero la mayoría. Adolescentes, adultos y, por supuesto, niños. Yo acabo de ir a ver una hace poquititito y, digamos, toda la familia. Y es fantástico, estoy seguro, eso les va a pasar con Sonic. Sí, entonces, vayan a verla, de verdad, les va a encantar. Tenemos a Shadow por primera vez en la gran pantalla. Tenemos a Knuckles, tenemos a Tails para todos los fans de Sonic. Les va a... De verdad, es un peliculón, les va a súper encantar. Y véanla en español, véanla en español. También se va a dar en inglés, Anitagos. Sí, claro. También se va a dar en inglés, porque hay gente que quiere verla en inglés. Ahí están a Belén, de Paramount, que es la reina de reinas de todas estas zonas. Tengo a Ale aquí atrás, este, de W. No, no, trae la plana grande. Ojalá algún día lo logremos, mi querida Ale. Muy bien, hacer algo ahí juntos así. No, pero sí, o sea, vayan, ya sea en inglés, ya sea en español, pero vayan a verla de verdad, que está bien chida. Vayan a verla, bueno, en español, es Luisito Comunica como Sonic, René García como Shadow, Octavio Rojas como Knuckles y Marisol Romero como Tails. Y en inglés es Jim Carrey, ¿no? Es Jim Carrey, y la voz de Sonic es Ben Schwartz, Ben, sí, ¿verdad? Ben Schwartz, y etcétera, etcétera. Y voy a hacer algo que me van a regañar ahorita los de Paramount, pero si van a verla en Cinemex, se piden sus palomitas de Gran Malo, ¿ok? Ah. Se piden sus palomitas, disculpen, amigos de Paramount. No, no, está bien, porque quiero decirte que yo soy súper rey de Gran Malo porque tengo uno de tus socios, que es también socio mío. Ah, de Casalumbre, ¿o de dónde? Exacto, entonces cada vez que voy me regalan el nuevo Gran Malo y me regalan más cosas, y entonces yo ya soy feliz, y mi hijo, cada vez que, entonces eres producto de todos mis hijos. O sea, que tengo 19, o sea, tengo uno de 19, una de 17 y uno de 11. Oye, qué maravilla. Desde los Crocs hasta el Gran Malo. Qué maravilla, gracias, gracias. Y yo soy fan de las hamburguesas, ya lo platicaremos, lo tenemos que platicar en YouTube. Y bueno, y sí, lo más importante de eso, pues vayan a ver la película, es lo más importante, pueden ir comprando ya sus boletos desde ya, ahorita ya los pueden ir comprando, porque yo creo que se van a acabar para el Melodía, entonces para que estén a las vivas, y eso. 25 de diciembre, y no duden que habrá varios nacimientos con un Sonic ahí metido entre los borreguitos. Imagínate ahí, el pesebre ahí. El pesebre, gracias Luisito, muchas gracias. No, a ti Jordi, gracias. Señor Luisito, comunica, son las 11.50, voy a corte y regresamos.